Bien, presentación de la 26ª edición de la Fiesta Provincial del Deporte, un lugar bárbaro, acá en Sete Restobar, la verdad que está hermoso, ¿no? Sí, alguna remodelación, está todo nuevo, muy lindo, muy cómodo. Bueno, la verdad que con datos, Dani, que hablábamos con Facu y con el Chato, más de 20 instituciones, más de 50 deportistas respaldados con este fondo y con una idea de llegar, para todo no alcanza, siempre uno cuando habla con el funcionario, para llegar con un goteo, para que a todos les llegue un poquito de apoyo, ¿no? Sí, pero la verdad que como el sistema del fondo del deporte es un sistema que se administra con una comisión, que son los propios representantes de las instituciones, de los deportes, los que deciden cómo se distribuye, la verdad que hay mucha conciencia de que los recursos son limitados y hay mucha solidaridad, inclusive cuando algún club o algún deportista necesita por algún viaje determinado, bueno, se le da un mes, el otro resigna, entonces se compensa el otro mes, entonces también es un ejercicio de solidaridad y de reconocimiento de que el problema de uno es parte de los problemas que hay en una comunidad que también ayuda al crecimiento de la ciudad. Y bueno, la verdad que estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho y del vínculo que hemos logrado con cada una de estas instituciones, que es de un diálogo permanente donde prácticamente estamos e intentamos, no siempre se logra el 100%, pero sí estar en contacto con los problemas cotidianos con la institución. Muchas veces hay cosas que se resuelven o se colaboran con la solución a partir de una gestión, a partir de una presencia o a partir también de algún recurso que disponga el municipio, pero la verdad que estar en contacto permanentemente con las instituciones de la ciudad nos permite esto de que los clubes, que las instituciones no se sientan solos, que se sientan siempre acompañados por el Estado. El momento en que Luque fue a Atenas, que nosotros nos invitaron, fue maravilloso. Fue un reconocimiento de cada rincón del club, los viejos del club ahí acompañándolo. Recordar la anécdota que tiene que ver con la esencia misma de haber crecido y haber pasado en esas canchas. Ojalá que con el Chapu lo puedan hacer, ojalá porque sé que para Unión de Santo Tomé es un ícono, es un objetivo, es una expectativa. Esto es lo importante de la fiesta. Yo decía hoy, la fiesta del deporte es reconocer el éxito, pero también reconocer que el éxito se llega con esfuerzo, con historias, con ganas, con compromisos, con clubes, con familia atrás. Bueno, para llegar al éxito ahí tiene que haber un camino de sacrificio, de disciplina, de conducta, de trabajo. Y si cada uno de esos premios genera la expectativa en un pibe de hoy, de llegar a ese nivel, si llegan bien y si no seguramente en el proceso de crecimiento y de aprendizaje se va a transformar como ser humano.